¡Suscríbete al canal! Oye, y la verdad es que qué resultados siempre nos dejan con la boca abierta. Yo siento que es garantía. Estos Paralímpicos, Olimpiadas de Paralímpicos, yo siento que siempre traen como esta fe o esta confianza de todos los mexicanos. Yo lo tuiteaba incluso, dije, seguro a Coni sí vamos a ganar. Porque es impresionante los resultados que siempre dan. Cuéntanos un poquito. Pues sí han sido bastante buenos resultados. No como otros Juegos Paralímpicos como Beijing, como Londres fueron mejores resultados. Pero pues siempre estamos, como todos los deportistas, convencional o deporte adaptado, dejando todo en la pista, en el tatami, en el campo. Todos vamos a dejar siempre nuestro esfuerzo ahí. Ahora entiendo que tú compitas en las dos, ¿verdad? ¿Tú qué discapacidad tienes? Yo soy débil visual. Tengo, bueno, tres clasificaciones visuales. B1, ciego total. B2, ciego parcial. Y B3, débil visual, que soy yo. Yo tuve un golpe en la cabeza cuando era niño, lo cual le impidió que mi nervio óptico se desarrollara como debía. Ojo, ojo, cerebro. Mi ojo es un poquito más chiquito de lo normal. Me bailan también un poquito los ojos. Me da un poquito de pena eso, pero así es. No hombre, tan guapísimo. Gracias. Te comentaba esto, te digo, el deporte a mí me cambió la vida completamente, más que en el Judo. Wow. Y en el Judo, Judoca. Y sí, sí, eres impresionante porque lo estábamos platicando ahorita fuera del aire. A ver, platícanos un poquito cómo es el Judo. Porque uno lo ve, a mí me apasiona terriblemente. Qué bien. A ver, cuenta. Bueno, el Judo es un arte marcial japonés. El objetivo, bueno, es lucha cuerpo a cuerpo. Y la finalidad es siempre derribar a tu contrincante usando tu fuerza, el peso del contrincante, mi propio peso. 81 kilos, ¿verdad? Así es, categoría de hasta 81 kilos. Y son con técnicas de pierna, técnicas de cadera, técnicas de hombro. Todo está en japonés. Uchimata, Haregoshi, Osotogare, son el nombre de las técnicas. En el piso se llama combate o lucha en Nehuaza. El objetivo es inmovilizar, palanquear codos o extrangular. Si no hay sumisión o no se rinde el contrincante, puede haber una luxación de codo o desmayarse. Te digo, como te comentaba hace rato, yo he sido desmayado, también he desmayado a mis contrincantes, me han luxado codos, he luxado codos. Y no se ve, fíjate, de veras que uno lo ve y como que se ve como más técnico, si me explico, como si no hubiera realmente la posibilidad que te lastimen. Sí, es de bastante impacto lo que es el judo. Un deporte que se cataloga como de alto riesgo también. Oye, que empezaste que tú ibas con tu papá, porque tu papá entiendo que fue entrenador de la selección. Ajá, mi papá fue entrenador nacional. ¿Y también judoca? También, sí, 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 competidor. ¿Y tu mamá también? También fue competidora. Wow, ¿y también de olimpiadas y todo? No, mi papá llegó a Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Mi mamá se quedó en deporte universitario, obviamente por tener familia, pero mi papá ha sido como que... ¿Y hermanas tienes? Sí, tengo una hermana que también fue competidora. Ella tuvo una lesión de hombro. O sea, no te metas con los hábitos, definitivamente. Creo que no. Con ninguno de ellos. Yo la lesión la dejó fuera, precisamente. No me digas, fíjate. Oye, bueno, ¿y te han llegado a lesionar seriamente? Ah, claro. Sí, en el 2013 tuve una fractura de esternón que me dejó fuera seis meses en un campeonato panamericano en Costa Rica. O sea, que ahí, por evitar una marcación, puse completamente el hombro desde una altura bastante considerable, que ahí el esternón se pasé adentro, se puso en dos partes, sentí completamente la sensación de que algo había pasado, sentí como se desacomó todo el esqueleto en ese momento, que ahí pasó algo. Seguí la competencia, gané ese combate y a los cinco minutos, diez minutos ya no podía mover el brazo y pues al hospital. Oye, veo que estás casado. No, no, para nada. Esto fue un regalo. Ah, yo vi ahí en la niña. Soltero, redes sociales. No va a tener ningún problema este muchacho, definitivamente. Soltero, por favor. Oye, corazón, bueno, vas a cumplir 30, ¿no? Ya tengo 30. Ah, ya tienes 30. En diciembre es tu cumpleaños. Cumplo 31 en diciembre. Ah, 31 en diciembre. Oye, pues, la verdad, platícanos cómo fue la experiencia. ¿Aquí trajiste la medalla? Claro que sí. ¿Por qué uno lo ve en la tele y dices, cantan el himno y todo esto? Pero ya verlo aquí en la vida real, ¿qué se siente, cara? ¿Y si sientes ahí el peso del país encima? Ah, antes de competir traigo todo el peso, todo el compromiso con mi país, con la preparación que llevo antes, con, obviamente, con los organismos que me han apoyado, la Comisión Nacional de Deporte, que ha estado conmigo 30, tantos años. Patrocinadores también, el Federico Misocima, están conmigo y, pues, me tocaron. ¿Empezaste qué? ¿A los 18 ya de lleno? No, 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 desde los 12 años más o menos. ¿A qué edad tú recomendarías que un niño empiece? Unos 8 años, 9 años, ya que tengan, o sea, la capacidad de moverse solos, de tener un poquito de instinto para integrarse, o sea, el deporte, de hecho, el judo está catalogado por UNESCO como el mejor deporte para el inicio infantil. Guau, porque me imagino estar relacionado con, ¿con qué? Con las capacidades físicas, con las capacidades también psicológicas, valores que también da el judo, que no es ofensivo, o sea, no es el punto de ir a golpear a alguien. Defensivo totalmente. Exactamente, ajá, también te da un respeto por tu contrincante, no es, por ejemplo, no sé si has visto el fútbol, como es ofenderse, o sea, porra se ofenden, aquí no, al contrario, estás aprendiendo, estás con alguien y hay respeto mutuo siempre. ¿Cómo logran hacer eso? Porque yo siempre que veo algo de contacto físico y después veo que se dan la mano y se hacen así, yo digo, ¿cómo se perdonan? Después de esa catiza que te vendieron, ¿cómo lo logras separar? Pues, eh. O sea, como vulgarmente se dice, ¿nunca te calientas? Claro que sí, mucho, o sea, estás entrenando, vas comitiendo, te dan un golpe, se lo regresas, o sea, por, no, 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 se aprende. Pero eso mismo yo lo he disfrutado mucho, o sea, siento que mientras mayor es la competitividad, mayor es esa, como es que te calientas, mejor estás haciendo el trabajo, o sea, no sé, siento que hay más, o sea, más chulo todavía en ese momento. Órale, ¿cuánto te enteras? ¿Cuántas horas de ahí? Eh, cuando estamos en temporada son seis horas, en seis, siete horas en tres sesiones, dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche. Órale. Y dime otra cosa, ¿y la alimentación? Súper cuidada. También tenemos, ajá, una nutróloga siempre. Digo, porque para que tengas ese físico mejor. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, cómo no. Sí, siempre hay que cuidar también la parte de alimentación. ¿Y así te pones con el puro judo o haces peso? No, ahorita ya bajé un poquito de peso, pero siempre es trabajo de judo, trabajo aeróbico, combinarlo con natación también, porque es dispensable para que haya una mayor, como un rango de movimiento. Y el judo, que prácticamente es combate, lucha y así es esto. Oye, ¿y por qué son tan buenas las mujeres en judo también? Guau, eh, de veras. También, en México, tiene muy buenas representantes en judo femenil. La ya conocida Vanessa Zambotti, Lenia Rubalcaba, Edna Carrillo, ahora que estuvieron en Río también. Pues ahora con una buena entrenadora que hay en México, una medallista olímpica, Daima, Daima Beltrán, cubana, ha levantado mucho el judo femenil. Es la razón por la que ahora hay tantas mujeres en cuanto al judo y va a crecer eso todavía. Buenas, eh. A ver, entonces llámame tu medalla para que la presumamos. Ay, no, a mí me dio emoción, lo trae, me la prestó y yo así, me sentí así como no sé cómo detenerla en la mano. Mira qué bonita. A ver, ¿la podemos tomar? Ahí está, mira. Y esta decíamos que además tiene un sonido, ¿verdad? Tiene un sonidito que me imagino que las tradicionales no lo traen. No, solo estas, las paralímpicas tienen sonido. Sí, se oye claramente. De hecho, oro tiene un sonido, plata tiene un sonido y bronce tiene otro diferente. Ah, diferente. Guau. ¿Y estas no se despintan? Pues, quiero pensar que no. Ya es que hubo una época ahí que fue, ¿no? En los Juegos Panamericanos de Guadalajara. De Guadalajara, sí que eso estuvo muy quemado, muy feo. Oye, dime esto. Bueno, entonces ya cuántas llevas, porque estoy viendo aquí tu currículum, dime mejor tú cuántas medallas. En los Juegos Paralímpicos tengo Beijing oro, Londres bronce y ahora en Río también primer lugar. Qué orgullo, oye. Gracias. Qué veras. Y a ver, ya que acabaste la competencia, yo también siempre pienso que en box y todo eso, ¿después duermes como dos días o qué? Claro, sí. Ha de ser cansadísimo, ¿verdad? Sientes que te atropea un coche, o sea, lesiones, dolores que no sabes en qué momento salieron, moretones. Pero pues, créeme que disfruto mucho esto, ya no imagino mi vida sin el deporte. ¿Cuánto dura en sí todo el...? Un día de competencia. Ajá. Ahí se define semifinales, preliminares, finales. ¿Pero cuánto puede durar, digamos, una pelea? Una pelea puede durar desde tres, dos segundos, por ejemplo. Ah, ok. Si suele pasar, perder en un segundo, o que la pelea puede durar hasta ocho, nueve minutos. ¿Qué tienes que hacer para perder en un segundo? Mejor ganar en un segundo. Regarla. Una técnica de hipon, que son cien puntos, una técnica que es completamente derribar a tu contrincante de espaldas, y así puede caer en un segundo, o digo, puedo durar ocho minutos, nueve minutos, o sea, si acaba el tiempo oficial, que son cinco minutos, se va a Golden Score, y el que marque primero, gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!